Amor, ¿nos miramos una serie? Ay, no, no, se me parte la cabeza. ¿Y qué querés? Eso es por la serie de dragones que te gusta a vos, te la miras de todas. Que no tiene nada que ver, ¿no? Me siento vale, en serio. ¿Y cómo no te vas a sentir mal si son como 10 temporadas de 40 capítulos? Ay, voy a estorbar. Pará, pará. ¿Pero vos...? Ay, qué, no me asustes, ¿qué tengo? Claro, vos tenés un cuadro gripal. ¿Ahí decís? No. ¿Por qué no miramos una serie romántica? No, quiero ver esa de robots. ¿De robots?